del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos con el tema Game of Thrones. Privacidad desde las culturas. Buenos días, muchísimas gracias a Ipanetec por la invitación a participar en el día de hoy. Hola, soy Mauricio París, soy costarricense, soy socio de un despacho que se llama Expertis, soy miembro del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos y me dedico a coordinar el área de tecnológico y vacilado en mi despacho. Es un gusto para mí estar en Panamá. Panamá y Costa Rica tienen muchas particularidades como vecinos, además de ser la única frontera en el mundo, para lo que me corrige, en donde a ambos lados los países no tienen ejército, también tienen otra particularidad, que al menos en el caso de Costa Rica solamente nos matrimonamos cuando Panamá no ganó partidos. Y por suerte nos ganaron, aunque con un buen fantasma y lo que sea, pero estábamos a punto de hacer un autobol, estoy seguro de eso. La verdad es que la alegría que nos ha dado en Costa Rica tener a Panamá también clasificado, yo creo que es un síntoma de lo bien que nos llevamos como países y de las muchísimas posibilidades que hay como buenos vecinos de hacer cosas. Y retomo lo que hablaba un poco Diego, sobre la posibilidad o la importancia que reviste para Panamá, aprender de los errores que se han cometido en otras jurisdicciones, en el tema de leyes o legislaciones relacionadas con protección de datos personales. Creo que el caso de Costa Rica es un buen caso para Panamá, para poder ver los errores que se han cometido en Costa Rica y también las cosas positivas que ha tenido la legislación digamos con países con culturas similares y con poblaciones también similares. Yo les voy a hablar esta mañana sobre el uso de los drones y lo voy a hacer vinculado sobre todo en el aspecto relacionado con la privacidad o incluso de esta tecnología. Voy a hacer alguna alusión también a las regulaciones que existen tanto en Costa Rica como en Panamá, en la materia meramente cooperativa del uso de los dispositivos, pero me voy a enfocar también en los riesgos y en los retos asociados con el uso de esta tecnología. La verdad es que no sé qué tanto uso tendrán los drones en Panamá. La verdad es que sí tengo algo claro, que es que debe de ser muchísimo más difícil volar un drone en Ciudad de Panamá que en San José, porque San José es una ciudad que tiene muy pocos edificios de la altura de los que hay en Panamá. No hay ningún edificio en San José que tenga la cantidad de pisos que tiene los edificios en Panamá y es una ciudad, digamos, bastante horizontal en su crecimiento. Entonces, me imagino yo que es el túnel preto volar drones en Ciudad de Panamá. Lo cierto es que en San José, para el mes de diciembre del año 2015, se importaron solamente en ese mes 3.571 drones. Digamos que en el año 2015 y en el año 2016, existió una gran moda de que todo el mundo se compraba un drone por Amazon, sobre todo derivado de su relativamente fácil acceso en cuanto a precio y en cuanto a la facilidad eventualmente de recibirlo en Costa Rica. Yo diría que esa tendencia a comprar esos drones, pues comenzó a decaer más o menos desde el momento en que la gente comenzó a darse cuenta de que realmente los drones no son un juguete. Sin embargo, siguen siendo en realidad una gran fuente de que eventualmente pueda afectarse la privacidad de los ciudadanos. Tal vez algunos de ustedes hayan visto un drone operando, pero probablemente tampoco lo hayan percibido porque precisamente la tecnología está hecha, pensado, para que sea difícil de detectar en algunos casos. Pero lo cierto es que al menos en Costa Rica habrán más o menos 6.000 o 7.000 drones que han sido adquiridos por personas en una población de 4.000.000 y medio de habitantes. Entonces, realmente potencialmente todos estamos expuestos a que eventualmente haya un drone volando cerca nuestro. También los drones han comenzado a ser objeto de explotación comercial. Digamos que el caso principal es el caso de Amazon, que ha sido el primer país, perdón, la primera empresa que ha abiertamente comenzado a impulsar la utilización de drones con fines comerciales. Sobre todo derivados o con la idea de que se hagan las entregas, cosa que ya se hace, por medio de drones que estén en un espacio, si no me equivoco, de 30 kilómetros alrededor de los centros de distribución que tiene Amazon. Entonces, Amazon ha liderado toda una discusión para solicitar que en el espacio aéreo se dejen algo así como carriles exclusivos para la utilización de drones. En Costa Rica ya también empresas costarricenses, locales, están comenzando a utilizar esta tecnología para entregas. Hay una plataforma que se llama GoPato, que es una startup costarricense muy interesante, donde básicamente usted le puede pedir a GoPato que le lleve a su casa, a sus lugares de trabajo, cualquier cosa que usted necesite. Y entonces eso hacía inicialmente por medio de vehículos o motocicletas. Pero San José, al igual que Panamá, sufre de un tráfico sumamente congestionado. Entonces, claro, la solución pareciera relativamente óbvia, es decir, porque no utilizamos el espacio aéreo eventualmente para lograr hacer entregas más rápidamente. Evidentemente, todo esto tiene una serie de impactos, no solamente desde el punto de la privacidad, sino también desde el uso eficiente y adecuado del espacio aéreo, y hacia eso se dirigen usualmente la mayoría de las regulaciones. Pero también la popularidad de los drones comienza a ser cada día más frecuente que se presenten situaciones como esta. Y no lo muestro como afán de zona, sino realmente como una forma de evidenciar cómo realmente los drones repercuten en la privacidad de las personas y cómo las personas reaccionan hacia esa instrucción de su privacidad. Y si ustedes pasan un rato en Google, se van a encontrar muchos videos como estos. Es decir, la gente reacciona de esa forma cuando entiende que su privacidad y su espacio personal está siendo violado. Ese derecho a no ser molestado, digamos, se ve potencialmente afectado por el uso de esta tecnología. Y es que el problema de los drones en realidad mi criterio no es que huele, o al menos ese es solamente uno de los problemas, y en mi caso considero que no es el principal. El problema con los drones es todas las otras cosas que hacen o potencialmente pueden hacer. Lo básico, que pueden grabar audio y video. Es decir, la mayoría de los drones, el uso comercial o recreacional, usualmente graba audio y video. Porque probablemente comprar un drone que no tiene esas facilidades, pues es un poco más aburrido. Es como más parecido al aeromodelismo que otra cosa. Pero usualmente traen incorporada tecnología que permite grabar audio y video. Pero de ahí podemos comenzar a encontrar otras cosas que comprometen aún más la privacidad. Por ejemplo, la posibilidad de que se le instale a un drone que graba audio sistemas de reconocimiento facial. Como lo que pasa, por ejemplo, cuando todos subimos una foto a Facebook, en donde salen varias personas, y nada más la subimos, inmediatamente Facebook nos dice, quiere etiquetar a su abuelita, a su tío, a su prima, segunda, la mayor. Es decir, ya con un sistema no excesivamente complejo de proveerse, es posible que se pueda reconocer el rostro de una persona y se pueda eventualmente instalar un drone en un dispositivo de reconocimiento facial. Además está decir que un dato personal efectivamente es cualquier dato que identifique a una persona lo haga identificable. Lo que mi nombre es un dato personal, el número de cédula es un dato personal, pero también mi rostro es un dato personal, huella digital, mi voz, mi ADN, mi dirección IP, desde lo cual me conecto desde mi computadora, puede ser además considerado un dato personal. Además, a los drones se les pueden instalar sistemas de rastreo de personas u objetos. De hecho, hay drones que actualmente, esa es su gracia, ¿verdad? Por ejemplo, yo me pongo una pulsera, me siento un drone, y el drone me manda persiguiendo por otro lado, grabándome al lado. Es decir, perfectamente puedo poner ese tipo de sistemas de rastreo. Recordemos además que los drones, el uso inicial de los drones, como aeronaves no tripuladas, era un uso, o es un uso meramente militar. Es decir, la tecnología se creó precisamente para que en reconocimientos militares no se arriesgara eventualmente a la tripulación, sino que se pudiera eventualmente desarrollar operaciones militares sin tripulación. Y eso, no solamente para labores de reconocimiento, sino también incluso para labores de ataque. La mayoría de los ataques que se realizan, por ejemplo, relacionados con temas de terrorismo, son usualmente desarrollados por drones, no solamente por la ausencia de tripulación, sino también por la facilidad que puede existir en cuanto a la altura a la que pueden volar en una serie de aspectos aeronáuticos relacionados. También es posible que los drones vengan equipados con sistemas de reconocimiento de matrículas de vehículos. Entonces, así como el mismo principio que funciona, por ejemplo, en las carreteras que eventualmente permiten que se puedan sancionar vehículos que circulan a muy alta velocidad, captando su matrícula, así uno puede ser igualmente adaptado con ese tipo de tecnología que reconozca la matrícula. Y la matrícula del trículo puede ser un dato personal también. Puede identificar perfectamente a su titular, sobre todo, al menos en el caso de Costa Rica, no los en Panamá, en donde mediante una página web del registro público, yo puedo consultar sin ninguna restricción quién es el propietario de un vehículo, si me hubiera consultado su matrícula. Entonces, la matrícula se convierte así también en un dato personal que tiene que ser protegido. Pero también puede estar equipado con equipos de radiofrecuencia que eventualmente detecten la presencia de personas, de animales dentro de una edificación, con captures IMSI, que esto es básicamente como torres falsas de telefonía que permiten interceptar comunicación. Es decir, el celular de todos nosotros sirve, o que está conectado con torres de telefonía. Entonces, estos captures lo que hacen es tecnología que incluso se puede comprar por internet. Lo que hacen es básicamente son torres falsas que permiten interceptar las llamadas eventualmente y grabarlas incluso, de hecho, hasta realizar cierto tipo de modificaciones o plantear cierto tipo de información en el software del teléfono. Entonces, es decir, drones equipados con este tipo de tecnología, pero también podrían estar jugando fuera de ese lugar y podrían estar perfectamente captando el audio que se llama el circuito de tierra que hay acá adentro. También, desde luego, sensores ópticos u otro tipo de sistemas que permiten el reconocimiento de las personas. Lo que sucede, en realidad, con otro lado, es parte del problema que es un problema relacionado con la transparencia. Es decir, los drones no son fáciles de evitar. Lo único supuesto en el que yo logre ubicar un drone, yo no sé quién está utilizando ese drone, no sé con qué finalidad, no sé si ese drone cumple realmente con las revelaciones existentes en el país o no, no sé si ese drone está captando datos, no sé si ese drone tiene sistemas que los significados anteriormente. Entonces, en realidad, en realidad, el problema principal es ese de transparencia que, al final de cuentas, también termina generando lo que se llama el efecto panóptico. Tal vez los que estudiaron derecho, cuando uno estudiaba criminología y además filosofía del derecho, uno leía, estudiaba a Foucault como un filósofo y Foucault tenía desarrollado este tema del efecto panóptico, que es el efecto que puede generar la persona que se observaba. Por ejemplo, esa finalidad, ese tipo panóptico estaba presenta en las construcciones de presiones en el siglo pasado que tenían usualmente en el centro de la presión una torre de vigilancia que en muchos casos ni siquiera había gente ahí, pero simplemente el mero hecho de sentirse vigilado hacía o incidía en el comportamiento de los presos que estaban allí. Entonces, al final de cuentas, es también algo parecido un poco kafkiano, que ha dividido el castillo de Kafka y ese sentimiento que tenía el protagonista que siempre estaba siendo vigilado por el castillo. Ese efecto panóptico genera una reacción entre los ciudadanos. Y lo que sucede es que por todas las indicaciones que se han generado llevados de los ataques terroristas, de los problemas de seguridad, la mayoría de los ciudadanos, me atrevería a asegurarlo, en nuestros países entiende casi que como que deseable que todos estemos siendo vigilados. Y en arra de tener más seguridad, estamos en disposición de permitir violaciones a nuestra privacidad, por tal de que todo el mundo esté vigilado. y al menos en Costa Rica se utiliza mucho un dicho que es el que nada debe, nada debe. Entonces, hasta cierto punto, ese es el efecto que se genera, es decir, ese efecto de sentirnos vigilados y el cambio en la mentalidad ha sido, a partir de ello, que los atentados de los 11 se tienen, el hecho de que estamos en disposición de aceptar los datos, en arra de que alguien nos mantenga ese tipo de cosas que suceden. ¿Cuál es la regulación de los drones en Costa Rica? Ahora voy a mencionar un poco la regulación en Tapa. Esta es una noticia en el año 2015, que fue la primera vez en donde al menos en el momento se mencionaba un periódico de los drones y aviación civil, que es el órgano en Costa Rica que regula la aviación, al de todos pilotos de la 312 del aeropuerto que es la no internacional, sino que se usa para vuelos ambientalmente domésticos. Justo leía si no me equivoco ayer que la primera colisión entre un drone y un avión se dio si no me equivoco en Canadá, me parece que fue, era un tema que todo el mundo alertaba que podía suceder en algún momento pero nunca había sucedido, ya finalmente sucedió, es decir, al final de cuentas no se provocó mayor daños, pero eventualmente hay quien dice que eventualmente un avión se puede caer ante una colisión de un drone y por eso es que uno de los temas especialmente protegidos es la imposibilidad legal de volar un drone a las cercanías de aeropuertos. Hay quien dice también que difícilmente eso suceda con un drone recreacional porque los aviones andan pegando constantemente con pájaros que pueden ser mucho más grandes que un drone y eso no hace que se caigan. Pero bueno, en todo caso en este en esta nota digamos comenzó el tema a surgir y vean lo que dice lo que dijo en ese momento un funcionario de aviación civil. En un principio nosotros vimos un juguete pero empezamos a ver muchos drones viniendo, empezamos a ver drones en áreas donde no se permitía el vuelo de aeronaves y nos dimos cuenta de que tenemos que regular el espacio aéreo e incluir los drones. Es decir, efectivamente era como sería el asunto. esos son cubientes con artefactos inofensivos pero bueno en el 2015 hace no mucho el funcionario público dice bueno pero ya comenzamos a ver que hay muchos y entonces hay que regularlos. Y desde el 2015 se comenzó a discutir una norma técnica de aviación civil con respecto al uso de drones que no fue aprobada sino algo muy costarricense hasta el año hasta el recente año que no es una discusión de más o menos dos años con un tema relativamente sencillo. Y digamos que las disposiciones que se adoptaron son bastante a nivel internacional no se pueden volar a más de 120 metros de altura no se pueden volar a menos de 30 metros de edificios y además nos pueden volar en un rango de 8 kilómetros de un aeropuerto y de otras instituciones que están expresamente determinadas por ejemplo la cara presidencial y las entidades públicas. Eso hace la práctica que en una ciudad de San José que no es muy pequeña básicamente no se puede volar en ningún lado porque hay dos aeropuertos relativamente cercanos un mundo nacional de todo doméstico que básicamente no se puede volar en un drone sin estar en cuenta tampoco se puede volar sobre actividades masivas sin una autorización respectiva y tienen estas disposiciones para volar en un drone tengo que conseguir una licencia del Estado tengo que tener una matrícula del drone y tengo que ponerle una plástica del drone que es aquí y sube y demás para eso le tengo que pagar a la entidad respectiva más o menos 94 dólares para esa licencia cobra pero además tengo que acreditar haber cursado un programa o una capacitación para utilizar el drone y eso al menos de la investigación que en el momento hicimos tenía un precio de cada menos de 800 dólares ese curso además tengo que tener un seguro de responsabilidad civil contra terceros que yendo del monto asegurable puede costar más o menos como mil dólares al año la prima si quiero hacer un uso comercial del drone ya sea por ejemplo la plataforma que les decía que va a hacer entregas utilizando drones o también las empresas que en Costa Rica hay varias que se están dedicando a hacer la grabación comercial por medio de drones de los usos más que tienen que pagar 864 dólares por una certificación de operación comercial y para convertirse en un certificador o una entidad certificadora más o menos 6 mil dólares es decir estamos diciendo que un aparato que puede costar en Amazon 500 dólares puesto ya en Costa Rica pues en tesis de principio como mínimo me va a costar a mí más o menos como unos 2 mil dólares regularizado el número de licencias que se han otorgado para uso recreacional de drones es cero eso quiere decir que cuando menos los 3 mil 500 drones que ingresaron lícitamente a Costa Rica en diciembre del año 2015 pues una de dos o cuando se dictó esta regulación sus propietarios decidieron dejarlos guardados en la caja que comprar un drone para luego largo lo pareciera no sé una decisión de consumo muy inteligente o pareciera que simplemente los están utilizando fuera del marco de la red respectiva al final de cuentas en mi criterio esta regulación primero es una manera de la innovación es decir es una forma del regulador de decir es decir la gente prohibida su utilización la hago prácticamente imposible y además evidencia la forma en la que los abogados están regulando la tecnología y eso es un tema muy importante para analizar es decir los abogados seguimos regulando la tecnología utilizando los códigos de hace 100 años y queriendo encontrar soluciones a la tecnología en donde no las tenemos que buscar porque incluso cuando estudiamos derecho lo que nos enseñan es casi que memorizarnos lo que decían los romanos y aplicar institutos más o menos parecidos a la actualidad entonces ¿en qué se traduce eso? en cada día una menor incidencia de los abogados en la regulación práctica y efectiva de la tecnología entonces la tecnología está llegando a ser casi que autoregulada es decir son los ingenieros a final de cuentas los que terminan dándole soluciones prácticas y efectivas a la propia tecnología entonces digamos que ese excurso queda pues para llamar la atención de que realmente o los abogados comenzamos a pensar diferente y a encontrar soluciones distintas y aportar así a las regulaciones efectivas que existen con respecto a la tecnología o básicamente vamos a tener cada día menos incidencia en la forma en la que se regulan los temas y esto lo podemos extrapolar a muchas otras cosas podemos extrapolar la forma como se regula la economía colaborativa hoy día y la batalla infructuosa prácticamente perdida que muchos de nuestros gobiernos están dando contra plataformas como Uber o Airbnb pero bueno hablemos un poco del tema de los datos personales efectivamente Costa Rica tiene una legislación de datos personales desde el año 2011 casi 6 años de que fue aprobado esa regulación básicamente es una mala copia de la ley española de la protección de datos personales y pasó desde el año 2004 hasta el año 2011 en discusión en el Congreso de Costa Rica nuevamente a la otra de Costa Rica y finalmente fue aprobada la ley una relación española porque si hubiera aprobado la ley española que con todo respecto a los españoles tienen sus oportunidades de mejora y además es una ley de 1992 es decir aprobarla en el 2011 no pareciera lo más inteligente pero si hubiera sido una ley mejorada no sería perfecto se aprendió de la experiencia pero en realidad lo que se había logrado fue terminar la reunión realmente entonces tenemos una ley llena de vacíos que se suponía ser llenados con un reglamento que lo que hizo fue generar más confusión y finalmente se hizo una modificación racial al reglamento en el año pasado que de alguna forma modificó los aspectos impresentables de la ley sin embargo sigue siendo una ley que sobre todo en cuanto a su alcance tiene muchísimas oportunidades de mejora es decir hay una gran discusión sobre a qué aspecto le aplica la ley de vacíos o no y digamos que la intención inicial que tenía que hacer en esta legislación que era regular a las identidades bancarias sobre todo las que hacían llamadas de cobre y también la regulación en su mayoría terminan teniendo que hacer adaptaciones relativamente complejas en muchos casos para cumplir con los requerimientos de esta legislación con la particularidad además de que la multa máxima que se previó en la legislación es más o menos de 22 mil dólares entonces yo he tenido un cliente digamos que en el marco de una auditoría de protección de datos personales tenemos una serie de recomendaciones de cómo adaptar la ley o la presa a la ley perdón y básicamente lo que dicen es pero esto me va a costar cuatro veces la multa por favor proyección tres minutos por segundo un día llegan a la protección de datos personales porque si no simplemente no voy a no tiene sentido de autonomía para hacerlo de nuevo en ese momento usualmente lo que hacemos es insistir sobre todo en el daño reputacional que puede hacer eventualmente un mal uso de datos personales y el legislador costarricense cuando quiere hacer ver que algo es muy serio y que se lo está tomando de forma muy seria hace dos cosas incluye en la ley una disposición de violencia de violencia y número dos le crea un delito asociado entonces tenemos en nuestro código penal también un delito que es un tipo abierto es decir en el pequeño de la luz ilustrado esa norma debería salir ilustrando la definición de un tipo abierto en derecho penal es un tipo que yo creo que no pasa en una leyes de constitucionalidad pero vamos que hay un tipo penal en el código penal costarricense asociado con el mal uso de los datos personales pero digamos lo que sucede nuevamente es como llevamos una serie de aspectos relacionados con la ley de protección de datos son una realidad tal como los drones por ejemplo lo que les hablaba con respecto al alcance es lo que dice el artículo 2 de la ley en Costa Rica dice que el régimen de protección de datos de carácter personal que se establece en esta ley no será de aplicación a las bases de datos mantenidas por personas físicas o médicas o que se sean interno personales o domésticas siempre y cuando no sean comercializadas es decir que significa que sea un fin interno personal o doméstico eso en la ley se refiere sobre todo a las personas físicas cuando yo estudié este tema en España lo que me decía mi profesora en esta materia era básicamente que la libreta de teléfono del médico no se tenía que registrar eventualmente el 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 directorio del teléfono celular no lo tengo que registrar porque es una base de datos mantenida por una persona física con fines meramente internos pero en Costa Rica se incluyó también en ese concepto personas jurídicas entonces claro la discusión que existe es en qué casos estoy hablando yo de un uso interno de una base de datos de una persona jurídica sobre todo los términos personales o domésticos ¿verdad? entonces eso ha hecho que la mayoría de las empresas han dicho mi base de datos es uso interno entonces por ende no le aplica nada entonces claro esa no es la gracia ¿verdad? uno de los temas es que las bases de datos de uso interno no se tienen que registrar ante la agencia y eso lo que ha producido además de la poca divulgación que ha tenido la legislación es que más o menos lo que hay es como 40 bases de datos inscritas en toda Costa Rica a 6 años de aplicación de la ley es decir es muy poca la incidencia que ha tenido la ley en el cumplimiento al menos del registro de la base de datos que ya los europeos cuando la última investigación hicieron ya están dejando atrás es decir ya se dieron que realmente registrar la base de datos no aporta realmente un valor agregado pero nosotros pues la ley la acabamos de probar como acabamos hace 6 años pues estamos todavía partiendo del supuesto del modelo de registro pero bueno el consentimiento informado digamos que es uno de los pilares que se supone parte del principio de cualquier tipo de tratamiento de datos incluyendo la recolección tiene que darse en el marco de un consentimiento que otorgue el titular de esos datos y ese consentimiento tiene que ser libre específico informado expreso individualizado y escrito esto se matizó ya en el reglamento de la ley y eventualmente otro tipo de soportes del consentimiento que permitan su anterior consulta son también válidos pero es decir como eventualmente puedo hacer yo la regulación de un consentimiento informado por ejemplo a la hora de captar imágenes de las personas que están presentes por ejemplo en alguna actividad pienso yo en el caso de un concierto por ejemplo en donde se vaya eventualmente a grabar ese concierto por medio de un drone para posteriormente hacer un video musical eventualmente hacer un uso comercial de las imágenes pues en ese caso eventualmente podríamos regularlo eventualmente a la hora de hacer la compra de las entradas es decir cuando cumple la entrada por ejemplo por una plataforma digital pues en ese caso eventualmente lo que hago es dar el consentimiento antes de perfeccionar la compra pero por supuesto que pasará en los supuestos en donde la persona que asiste al concierto no es la misma persona que eventualmente compró la entrada pues si eventualmente lo que tendría que hacer es de alguna forma advertir que las imágenes están siendo grabadas es lo que sucede por ejemplo en el metro en muchas ciudades europeas en donde existe rotulación que indica que se está siendo grabado y se indica a donde puede acudir la persona a ejercer los derechos que le otorga la ley pero desde luego ese tipo de consentimiento que estaría dando la persona prácticamente al permanecer en el lugar eventualmente siendo grabado sabiendo que está siendo grabado y con qué finalidad está siendo grabado desde luego no coincide necesariamente con el tipo de consentimiento que prevé la legislación también otros temas importantes tienen que ver por ejemplo con el principio de minimización de los datos en Costa Rica me imagino que Panamá debe ser similar al no existir una cultura de datos personales si están rifando en el supermercado de la esquina un horno microondas y hacen llena de un formulario donde tengo que dar todos mis datos personales todos los datos personales de mi esposa todos los datos personales de mi tía la segunda la mayor y todos los datos de los vecinos pues yo los doy porque ese microondas va a ser mío entonces no tenemos una cultura en donde proteja la diversidad entonces lo que sucede muchas veces es que a la hora de recolectar los datos y eso lo vemos mucho cuando hacemos auditorías las empresas piden de todo son formularios que piden un montón de datos y cuando uno pregunta ¿y para qué usted está pidiendo la religión de la persona? pues no no sé es que si está en el formulario por aquello son datos que no se necesitan entonces hay que precisamente hacerles ver que hay que cambiar es decir únicamente los datos que resulten indispensables para el servicio que se está prestando también la discusión que existe entre el privacy by default versus el privacy by design esto tiene que ver por ejemplo lo podemos ver con las redes sociales ¿verdad? es decir deberíamos de tener una cultura y una población que vaya más al privacy by default es decir que todo sea privado salvo que yo quiera lo contrario ¿verdad? es decir que mis fotografías que subo a Facebook no sean públicas salvo que yo eventualmente lo quiera pero lo que sucede es que es al revés es decir todo es público salvo que yo comience a limitar entonces eso nuevamente tiene mucho que ver también con la diferencia en la construcción de la construcción de datos que tienen los europeos versus la construcción que tienen los estadounidenses la mayoría de las normas en América Latina tienen un enfoque relacionado con no es decir han aplicado legislaciones a Europa en lo tanto los Estados Unidos como los Estados Unidos no tienen legislaciones al efecto no tienen legislaciones de tipo que tienen los europeos entonces eso hace que en términos generales la tecnología que estamos utilizando parta del supuesto de que queremos que todo sea público porque claro lo que se dice que gracias tiene que yo muchas gracias que yo abro la cuenta de Facebook si solamente yo voy a ver las fotos que subo por la gracia de una red social se supone que es más bien compartir que todo llegue a todas las personas pero lo que sucede es que esa decisión no es lo suficientemente informada para ir a cambiar esas configuraciones tengo que dar demasiados clips usualmente tengo que llegar a un lugar a una remota provincia donde eventualmente puedo cambiar una serie de cosas nos lo hacen cada día más difícil en las tecnologías que se utilizan claro que hay casos especiales en los que vuelvo al tema de los drones hay casos especiales en los cuales se justifica la aplicación de los drones y de hecho caben dentro de las excepciones a la protección de datos que existen en la eliminación de nuestra presencia por ejemplo una de esas excepciones va a ser el caso de las emergencias naturales los desastres o las laborales de rescate esta foto de acá esto es Fukushima esto es después del terremoto de Haiti y eso es un incendio forestal en los Estados Unidos es decir en esos supuestos los drones si te aportan un gran valor agregado es decir en un caso como el de Fukushima donde eventualmente era prácticamente imposible al principio de los problemas que se presentaron que entrara a usar humano y que saliera medianamente bien si tenían que entrar a revisar algo relacionado con la planta que existía o lo mismo relacionado con los terremotos es decir ahí la posibilidad de que se utilice esta tecnología para eventualmente tomar imágenes que no arriesguen a las personas es un caso especial que como tal tiene que estar exceptuado de una serie de disposiciones un caso también especial y muy delicado es lo que tiene que ver con el periodismo ¿verdad? el tema de protección de datos personales y también el tema de el derecho al olvido es un constante back and force entre dos derechos el derecho a la privacidad y el derecho a la información entonces desde luego los periodistas usualmente van a alegar que están ejerciendo un derecho igualmente importante como es el derecho a la información entonces la utilización de los drones en el caso del uso para fines periodísticos también podría ser vista como ojo distintos pero no todo uso desde luego periodístico puede ser justificado ¿verdad? uno de los secoles en los más utilizan los drones es precisamente en el caso de los paparatos así ¿verdad? es eso que en Augusto la televisión española está llena de cosas relacionadas con que volando en el yate está no sé quién la mayoría de esos drones están relacionados con de esos casos están relacionados con filmaciones de drones muchas veces entonces es decir ¿es cualquier tipo de periodismo el que eventualmente puede tener esas limitaciones o dónde está actualmente la límite de la privacidad entre el derecho a informar y la escena privada de una persona que podamos considerar incluso actualmente como una persona públicamente expuesta tienen por ejemplo esto es la noción uno de los principales diarios de Costa Rica empresario de buses contactó a citarles para matar a socios policía dice que intento de homicidio se debía de un circunso lo ofendido van al allanamiento de la casa del empresario en cuestión y están realizando el allanamiento dentro de la casa y los periodistas no pueden ver nada si ustedes ven aquí la casa tiene una malla en una cerca perimetral que es imposible ver su interior entonces claro esto es una noticia del año 2014 un boom de los drones la nación quería que tenía un drone y que se quería ver para dentro lo iba a poder ver entonces ¿qué hacen? lo encienden lo suben y toman una foto del interior de la residencia en el drone ¿cuál es la relevancia pública en mostrar la casa? pues probablemente ninguna más que tendrá alguna preconcepción sobre la persona que vivía ahí por el tipo de investigación que tenía pero los datos personales están siendo expuestos ¿cuáles datos personales? eventualmente con esta fotografía se pudo haber llegado al número de matrícula de estos vehículos que están acá y eventualmente ligarlos a una persona concreto o eventualmente serían personas que estaban adentro y que pudieran ser captadas porque no hay esta fotografía desde luego que estamos a una violencia de vulneración a los datos personales y también una excepción va a ser el uso de los datos públicos por parte del Estado en realidad pues la ley en el caso de Costa Rica tiene una serie de excepciones y tiene un cajón de sastre donde básicamente se puede incluir cualquier actividad ¿verdad? Costa Rica es un país en donde el Estado presta todo tipo de servicios es decir hasta el año 2008 que se aprobó en los Estados Unidos servicios como los seguros y la telefonía eran monopólicos y el Estado sigue rezando de manera de prestar esos servicios es decir es el principal prestado todavía de servicios de tecnología celular por ejemplo o su empresa de seguro sigue siendo la principal de Costa Rica el servicio de ordenamiento es público el servicio de electricidad es público es decir el Estado presta básicamente todos los servicios la banca el Estado tiene cuatro bancos públicos y son los bancos principales es decir el Estado y sus empresas tienen acceso a una cantidad de impresionante información entonces claro uno ve las excepciones a la autodeterminación informativa de tener la ley costarriera es decir al derecho que tiene la persona de seguir con los datos y dice la eficacia la eficacia actividad ordinaria de la administración por parte de las autoridades oficiales es decir que significa eficacia actividad ordinaria es decir al final de cuentas básicamente en un Estado que presta todos los servicios servicios y servicios y para ver eventualmente dentro de esas excepciones tan amplias se pueden justificar muchas eventualmente excepciones a la autodeterminación informativa desde luego que también se establece que los límites deben ser justos razonables y acuertes con el principio de transparencia administrativa también comenzamos a ver este tipo de plazos que se han hecho más importantes soy Martín de Burgos y nos vamos a acompañar hasta la fin y en el punto de protagonistas de esta jornada su opinión siempre nos importa y por eso queremos invitar a los zapas y para comentar toda la imagen del día por eso le decimos que se trata de este nuevo sistema de televigilancia que ha sido inaugurado este fin de semana en las comunas de locarnetear y la esconde son globos capaces de identificar globos que llevan una cámara capaz de identificar a una persona en movimiento a más de kilómetro medio ¿qué es este sistema pueden comentar a través de nuevamente en aras de tener seguridad hacemos este tipo de cosas el resultado de esa idea que se tuvo en Chile pues al final de cuentas terminó yendo incluso a la Corte Suprema de Santiago que resolvió que el fin de la seguridad pública no permite justificar la intervención ilegal en la intimidad de las personas es decir tuvieron que poner a estos globos de videovigilancia ¿verdad? esto sucede mucho también cada día más por ejemplo en residenciales privados que tienen institutos sanados de televisión o el uso que hacen los vecinos como se me hablaba antes de grabaciones sobre la vía pública o sobre la propiedad de otras personas la regulación de Panamá a menos de la revisión que dice en la resolución 1920 de la autoridad agronáutica civil establece o exceptúa de la regulación existente esta es una resolución del año 2016 el uso deportivo o recreacional de drones y los drones que pesen menos de 250 gramos es decir los microdrones que igual pueden grabar igual pueden estar adaptados con alguna de la tecnología que antes no están sujetos a esas regulaciones específicas de esa resolución pero es curioso que los que se están sujetos que van a ser aquellos que sean de más de 250 gramos o que no tengan un sorteo o recreacional requieren una licencia exclusiva para pilotos de vuelos y esto si me dejó a mí sorprendido es decir para usar un drone tengo que saber usar un Boeing eso sí me pareció interesante es decir claro me imagino yo que si no se ha vuelado un Boeing pues probablemente podrás usar un drone pero no necesariamente los skills son los mismos pero vamos que al menos con esto se cerró o se puso una barrera de entrada pero impresionante a la posibilidad de que se hagan de que se obtengan este tipo de licencias digamos que me imagino que la lógica es el principio general del derecho de que puede lo más puede lo menos pero igual aunque yo pueda volar un Boeing tengo que pedir permiso para que me dejen un drone de 300 gramos y la resolución no tiene disposición no tiene lo más lo más